La rebelde, que se la lleven ahí la mente Tu generación, vueltas vacías Cuando la mentira no lo puedes dar Pues que haces, no reaccionas No te verás, que tanto es el cuero del mar Porque el tiempo de sufrir, el tiempo de llorar El tiempo de pensar, escuchar Música, tremendo, derriba, música Tremendo, derriba, música Tremendo, derriba, música Tremendo, derriba, música Nos pasa, para seguir así La música, tremendo, de la gente se haga La combatir en las calles No hay lugar, una vez me ir Y ustedes, hermanos No se van a dejar morir con la música Tremendo, derriba, 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 música ¡Suscríbete al canal!